Esto es El Pulso que les presentamos gracias a kiosco.com.paz tus periódicos y revistas a tan solo un clic. Panamá se despidió hoy de una de las figuras cívicas más importantes del país, Rubén Darío Chanchorro Carles. Varios panameños salieron hacia sus trabajos ataviados con la peculiar corbata de gatito que caracterizó al excontralor y lo dejaron plasmado a través de sus cuentas de Twitter. Incluso algunas figuras asistieron al funeral de Estado con ese peculiar gatito que se convertirá en símbolo de decencia. Así lo aseguró a Panamá América René Hernández, secretario de prensa durante el gobierno del expresidente Guillermo Endara. Este símbolo del gatito se va a convertir en un símbolo de decencia. Cada persona que usa un gatito debe hacerle leal a la transparencia y a la decencia y debe hacerle leal a la memoria de Rubén Darío Carles. Entre las anécdotas que recuerda Hernández está el momento en que Carles le negó a la hija del presidente Endara, Marcela Endara, quien fue primera dama, el refrendo de una lista de cuatro personas que la acompañarían a un viaje a México a una reunión de trabajo social. Recuerde visitar nuestra página panamáamerica.com.pa para mantenerse informado con los hechos más relevantes del momento.